¡Bienvenido, Manolo y Lesslie! ¡Muy buenas noches, señorita! ¡Qué linda! ¡Todos de blanco esta noche! ¡Muy bien! Bueno, ¿cómo te ha ido, ah? Bueno, muy bien. ¿Cómo has festejado el mes del Día del Niño? Bueno, muy bien, un programito chiquito en mi casa. Y ya estás cantando con Manolo, ¿verdad? Por ahí vi unas fotos. Si podemos, las vamos a ir poniendo mientras conversa con Lesslie. ¿Qué tal el recibimiento de todo el público? Muy bien, muy bonito. Todos me recibieron bien. Y yo les agradecí mucho porque ellos me apoyan. Eso es lo más importante, llegar a los corazones del Ecuador entero. Manolo, ¿cómo te sentiste lanzando al estrellato ya a esta chiquilla? Una satisfacción increíble. Creo que difícil de explicar que uno, humildemente, con el trabajo que hace, pues, pueda empujar, pueda presentar el talento de esta bella niña allí en su tierra, en Cuenca. Tuvimos la oportunidad de estar y el cariño se hizo presente. Vamos a estar el día de mañana también, ¿ah? En el Parque Paraíso. En Cuenca vamos a estar, pues, invitados a todas las personas que están viendo el programa para que vayan a regalarle su respaldo a Lesslie. Y cuéntame, ¿cuál será la siguiente provincia, ciudad, donde estarán visitando a Lesslie? Hay algunas, hay algunas. Vamos a ir a Riobamba, vamos a ir a Machala y de seguro, pues, ella ya está invitada. Está dentro del estado. ¡Uy, Riobamba, Machala! Mucha atención, ¿ah? Muy pronto estará, por supuesto, Manolo, acompañado de esta lindura de Lesslie. Muy bien, y me imagino que ahora sí ya muy famosa. Sí, un poquito nomás. Es que mis tíos, mis tíos me ayudan así, por eso le quiero agradecer a mi tío Julio y a mi tío Cleber, que viven en Guayaquil y siempre me apoyan. Igual a mi colegio, el sudamericano, al señor Patricio Clavijo, que siempre me está apoyando, inspector del colegio. Muy bien, que importantísimo el apoyo realmente de los colegios, porque los niños están obviamente estudiando, están en etapa escolar y si no fuera por los colegios, por la buena onda de todos los directores, los maestros, pues los chicos no podrían realmente hacer realidad este sueño. Hay mucho, hay mucho sacrificio, bueno, los días de ensayo, los días de viaje, implica, pues, perder días de clases, pero tengo que agradecer públicamente, pues, a todo el colegio, a todos sus compañeros, sus compañeras, pues, le están respaldando de la mejor manera y lo importante es que ella se está divirtiendo, pues, está disfrutando de este reality. Claro que sí. Bueno, Manolo, y género muy difícil, complicado la bomba. Me imagino cómo te ha ido, primera vez que cantas bomba, cómo les ha ido a los dos. Sí, bueno, yo creo firmemente en que la música es propuesta. Y, bueno, hoy venimos a presentarle al jurado, buenas noches, nuestra propuesta en esta bomba, ¿ah? Esperamos que les guste. Claro que sí, me encanta, estoy ansiosa por escucharlos, así que el aplauso fuerte, ¡que viva Cuenca! Este primer dúo de la noche nos canta en una bomba, titulada El Camaleón. ¡Mucha suerte! El Camaleón cambia de colores, lo hace según la ocasión. El arco iris también cambia de colores, lo hace según la estación Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses El camaleón, señoras y señores Cántate Lirayana Sea verde, sea rujo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rujo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Pararimbamba, cuando te perdí, mi amor Pararimbamba, cuando te perdí, mi amor Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor El dúo de menor puntaje se sumará a la actuación de hoy Con la de la semana pasada Y el menor puntaje, lastimosamente, tendrán muerte súbita Quedarán eliminados del concurso Así que por eso, muchísima suerte Y bueno, vamos de inmediato con Alberto Negrón Y escuchemos sus comentarios y la calificación Alberto Bueno, me gustó mucho la propuesta A mí sí me gustó Tal vez algunos dirán que no se respetó la bomba Tal como se debía respetar Pero la afinación de Lely estuvo estupenda A mí sí me gustó muchísimo No sé, le voy a poner un alto Le voy a poner algo alto 7,5, muy bien Lolita, sus comentarios, por favor Hola, muy buenas noches, Manolo y Leslie Me gustó también mucho Yo sentí algo Les sentí un poquito apagados No sé Tal vez en algunas partes de las canciones Estaban inseguros Puede ser Sin embargo, el performance estuvo bien La propuesta también me pareció interesante Y bueno, esta es mi calificación Muchas gracias Lolita Un 7 Y vamos de inmediato Con el voto secreto de esta noche Con Brito Manolo y Leslie Muy buenas noches Qué lindo Que disfruten del escenario Creo que sí De pronto podemos trabajar un poco Leslie escénicamente Suéltate un poquito más Te voy a pedir eso particularmente Para la próxima vez Que trabajes en tu puesta en escena Te quiero ver mucho más relajada Mucho más adueñada del escenario Tienes una voz maravillosa A mí sí me gustó la propuesta Te digo Me gustó mucho la propuesta Voto secreto ¿Es Brito o el hermano menor? De Brito Hoy viene un par de años menos Te has lavado la cara Me lavé la cara Bien, te quedas muy bien Estás churro, estás guapo Papacito Se hace lo que se puede Gracias Papacito, ¿no? Voto secreto Muy bien Muchísimas gracias 9229 con la palabra Manolo Si les gustó este dúo Manolo 0999978633 0984642680 ¡Gracias! ¡Gracias!